El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. El farmacéutico es una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad ambiental. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. Bueno, siempre alguien debe ser el primero y en este caso la semilla en Patreon es Horacio Didiangén, quien da el punta pie inicial a todos aquellos que quieran colaborar con Asia TV. Así que muchísimas gracias. Patreon es poco conocido en nuestro país, pero es muy común que programas como el nuestro se mantengan con colaboradores a través de estas plataformas. Así que, como decimos, hay que jugar sin más. Pero es un primer paso hacia la luz. Muchísimas gracias a Horacio y a todos aquellos que quieran colaborar son bienvenidos. Este gesto va para Horacio que lo pidió en el MEI y como extranjera conocí a Perón recién cuando llegué acá a la Argentina. Y viviendo acá comprendí lo confuso que se ve en el exterior, las posiciones del peronismo, porque no se encuadra ni en la izquierda ni en la derecha. Pero sobre eso les prometo que vamos a hablar en el próximo programa o en algún programa futuro. Hoy con Marcelo lo que quiero tratar son temas geopolíticos y militares, pero no es algo para especialistas militares, ya que obviamente ellos saben de qué se trata. Pero sí para quienes hablan de geopolítica y geoestrategia y necesitan contar con herramientas para entender que la fuerza militar es un factor clave y que la propaganda muchas veces distorsiona los hechos reales y se llegan a conclusiones equivocadas. Así que, Marce, además de los temas militares y geoestrategias. Bueno, contá por qué se nos ocurrió esto, porque hicimos una entrevista con Moreno y uno de los temas de discusión fue el papel de China, el papel de Estados Unidos, y una de las respuestas de Moreno viene porque China no puede proyectar fuerzas como puede Estados Unidos, que tiene, dice Moreno, 12 portaaviones en funcionamiento y que eso le da una capacidad. Bueno, entonces dijimos, bueno, vamos a hablar un poco de este tema. No para contradecir a Moreno, no nos salden a la yucular, ya veo, porque tenemos muchos fans de Moreno. El tema, hay una confusión. Moreno es un dirigente político, el cual respetamos mucho, coincidimos con muchísimas cosas. Uno no puede coincidir un 100% con las personas. Y es uno de los pocos que va más allá de lo estrictamente político. Habla de temas más filosóficos, más profundos, de la razón propia del ser, que hace falta un poco tener una guía en la política y saber hacia dónde vamos, porque no es solo una cuestión mecanicista de repartamos las riquezas. Repartamos las riquezas, pero hay algo más atrás. Y eso creo que es el mayor aporte que está haciendo Guillermo en este momento. Y es una persona accesible, porque Guillermo Moreno recuerda haberlo conocido en el año 2013, cuando hicimos un viaje a Indonesia, que justo fue en ese momento, la presidenta había hecho Emirates, Emiratos, Indonesia y Vietnam. Bueno, coincidimos, no nos conocía nadie. Era el Moreno famoso en esa época, ¿te acordás? Porque había hablado de lo de Angola. Por esa época, no me acuerdo si un año antes o un año después, era cuando él venía con el tema de llevar cosas a Angola y buscaba nuevos mercados. Se reía todo el mundo acá, pero se reía de la ignorancia. Porque en ese momento Angola crecía una tasa del 25% anual. O sea, tengan una idea que era tres veces la tasa china más alta, era lo que estaba creciendo. Y acá todo el mundo se reía de la posibilidad de acceder a un mercado así. Bueno, en aquel entonces, un personaje tan reconocido, sin embargo, nos habló de la misma manera que nos habla hoy, o que no está exactamente en el poder. O sea, es una persona con la cual, indudablemente, es un personaje súper interesante para debatir. Lo que pasa es que lo desperdician muchas veces en los grandes medios que tienen la oportunidad de entrevistarlo. Y nosotros también estamos acotados con el tiempo para... Y a él un poco le gusta el personaje petardista, de tirar cosas, tirar bombas. Él compra ese personaje y a veces creo que mucha gente que no lo conoce, que no ha tenido la posibilidad de hablar, se guía un poco por esa superficialidad, pero es interesante ver el discurso profundo. Que ahí es donde va. Con lo cual, a veces tenemos diferencias, y una de las cosas que vamos a tratar hoy es una de las diferencias. Por eso hacemos primero toda esta introducción para que entiendan desde el punto de vista donde hablamos. No es algo en contra de, ni siquiera a favor de. Es simplemente porque, como decías vos en la presentación, necesitamos que quienes hablan de geopolítica y que diseñan geoestrategias, entiendan con un poquito más de profundidad cómo es el tema militar. Obviamente aquellos que ya siguen los temas militares, que ya profundizan los temas militares, no le vamos a agregar nada nuevo, salvo que los que lo ven desde el punto de vista estrictamente técnico, que no logran darle un marque político. Entonces lo que vamos a tratar, lo que vamos a hablar hoy, es juntar algunas cuestiones técnicas militares con cuestiones que tienen que ver con la política. A unos tal vez les sirva por un lado, porque ya tienen la parte de los fierros en sí, y a otros para que tengan idea cuando están hablando de qué están hablando, porque a veces la propaganda confunde, y confunde bastante. Y exprofeso. Obviamente, porque si yo te digo, yo soy todopoderoso como una nación, mis fuerzas armadas son capaces de hacer cualquier cosa en el mundo, automáticamente los demás empiezan a alinearse debajo de mi sombra, porque no se atreven a desafiarme. Y acá no estamos diciendo que Estados Unidos no sea poderoso, lo es, y mucho, y mucho. Pero no es el Estados Unidos de la década del 90, y no es... Y Estados Unidos, inclusive, habría que ver en algún momento, muy puntualmente, qué pasó, porque la capacidad nuclear que tiene Estados Unidos es indiscutible. Pero las fuerzas convencionales no han tenido unos cuantos problemas, sino que cuenten lo que pasó en Vietnam. O sea, Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, no ganó ninguna guerra. Apenas consiguió, podríamos decir, unas tablas en Corea, y durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la participación norteamericana fue decisiva a través de la masividad de recursos que volcó en la guerra. Pero guarda que, combatiendo, no fue tan decisiva. No fue Rusia. Rusia sí cargó en sus espaldas el peso de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, colaboró materialmente, básicamente, y recién cuando la guerra ya se empezaba a inclinar en un sentido, recién interviene abiertamente. Y abre un segundo frente europeo cuando ya Rusia, o la Unión Soviética, había conseguido romper la ofensiva nazi y estaba en una contraofensiva. Es como que, bueno, llegó el momento que dijeron, bueno, o los soviéticos se quedan con todo o intervenimos nosotros y nos quedamos con la parte de Europa Occidental. Si no fuera por eso, habría que ver Estados Unidos cuál era su capacidad real de lucha. Yo, vuelvo a decir lo mismo, no digo que Estados Unidos no tenga un enorme potencial, pero tampoco lo sobremagnifiquemos. Hay dos cosas antes de seguir la charla que quiero aclarar. Una, que cuando vamos a entrevistar a Moreno, que no pude participar in situ, pero estuve detrás de las cámaras, uno va a escuchar al invitado. O sea, no vamos a hacer un debate. Nos encantaría tener la oportunidad de generar un debate con Guillermo con más tiempo. De hecho, vamos a proponerlo, si tenemos la suerte de que Guillermo Moreno esté escuchando, vamos a proponerle, aunque sea virtual, hacer un debate donde podamos discutir mejores posiciones, no para pelear, sino para un crecimiento y evaluar bien las ideas. Sí, yo creo que va a ser, por ahí no se entiende como debate. Yo el otro día veía un debate que hicieron en YouTube Lucas Carena y, ¿cómo se llaman? Antonio Laje y Agustín. Detrás de cámara nos apuntan siempre cuando... Veía un debate que hacía Lucas Carena y Agustín Laje, uno desde el nacionalismo católico, tradicionalista, y el otro desde el libertarismo. Y eran asombrosos los puntos de coincidencia. Y era asombrosos, no digo que esté bien o mal, había puntos de coincidencia reales y concretos porque lo que se publicitaba era un debate, en realidad no era un debate. Uno veía un debate entre una feminista y UTVH, un tío blanco hetero, y pasaba lo mismo, estaban de acuerdo en el 90% de las cosas. Entonces yo creo que no hay que tener expectativas en una discusión, sino en el tema de... En realidad es una charla más distendida donde hablas de igual a igual. Cuando uno va a entrevistar, no habla de igual a igual porque lo que importa es la opinión de... Uno puede sentar una posición, puede intentar llevarlo un poquito más, tratar de sacarle algo que sea más jugoso. Pero ahí terminan las cosas. No es mi opinión la que vale cuando yo lo entrevisto a Moreno. Es la opinión de Moreno. Yo solo intento que Moreno diga todo lo que tiene para decir y si puedo traducir un poco lo que sé que del otro lado están pensando, lo que ustedes están viendo. O sea, lo que le querrían preguntar a Moreno. A veces uno acierta, a veces no, pero bueno, se intenta hacer eso. Pero la prioridad es el invitado. Eso es claro. Me parece inclusive una falta de respeto que yo vaya a un invitado, cosa que se ve mucho en la televisión. Ponen el invitado y se ponen cuatro o cinco a pegarle al invitado por lo que dice. Si no estás de acuerdo, no lo invites. Claro. Punto. Yo puedo tener matices, puedo pedirte aclaraciones, puedo decirte, bueno, a mí no me parece que eso así y después sigo. Pero no puedo pegarte y pegarte y pegarte porque si hago eso, en realidad, y en general lo hacen también muchos sin argumentos, lo que estoy haciendo es un show mío y no es la idea nuestra. La idea nuestra es discutir ideas, discutir políticas. Claro. Además, bueno, también vemos el crecimiento de Guillermo, vemos su propia militancia, así que no se enojen con nosotros, no maten el mensajero, la verdad. Alguna, un pato. En realidad, nosotros buscamos la quinta para el gato. Básicamente, hubo un par de casos que no entendieron cuál era el objetivo y nos criticaron, es más, mucha gente también que era de Moreno también explicarlo o salió a defender nuestra posición y a decir, no, vos no entendiste, vos no los conoces, vos no sabés lo que piensas. Porque tenemos gente que nos acusa de ser marxistas, otras de ser liberales, de ser pro-chinos, otros pro-rusos, otros pro-norteamericanos o sionistas. Bueno, indudablemente, enganchan un título y no saben el pensamiento real. No somos marxistas. O cuando hablamos de China, no somos pro-chinos. O sea, no buscamos copiar el modelo de China porque somos los primeros en decir que cualquier modelo del mundo sirve en el contexto de su país, en el contexto donde es aplicado. ¿No es así? ¿Sí? Sí. Creo que, bueno, un poco ya preguntaste y diste la respuesta a vos misma. Perdón. Esa es la convivencia con vos. No, no, pero es que es real. O sea, nosotros, los que nos conocen saben que no somos marxistas por varios enfoques, lo cual no quiere decir que uno no valore la dialéctica del marxismo. la metodología para interpretar la realidad muchas veces es muy acertada y tanto es así que casi 200 años después que se formuló, ya estamos a poco menos, a 30 años, esa ideología sigue brindando herramientas súper útiles. Ahora, yo creo que tenemos que entender qué es China. Ya no voy a hablar de qué es el marxismo. Hay montones de libros, tratados, notas, videos, lo que ustedes quieran sobre qué es el marxismo y hay un montón de corrientes. Sobre el tema chino es más complicado porque lo que hay son interpretaciones desde una visión europeísta. Claro. Marxista, no marxista, nacionalista, la que ustedes quieran, pero siempre visto desde los ojos de los europeos. Entonces, hay muchas veces los que escriben no conocen la cultura, la civilización, las ideas de los chinos. Entonces, hablan a partir de su propia visión y se ponen en el lugar de los chinos para interpretar la realidad. Y muchas veces las interpretaciones son realmente equivocadas porque los chinos no piensan, no creen, no valoran así. Entonces, eso es lo que vamos a intentar, es tirar algunos argumentos para que se pueda entender dónde estamos parados cuando hablamos de China. Bueno, hablamos del imperio del centro con el 50% del PBI mundial, 5 mil años de tradición, de pensamiento confusionista, ¿por dónde querés empezar? Vamos por eso. China se lo conocía en la antigüedad, se referían a sí mismos como el imperio del medio. Es más, si uno ve mapas antiguos chinos, modernos también, China es el centro del mundo. Nosotros nos damos cuenta pero el centro lo tenemos en Europa, o sea, cada uno pone el centro donde le parece, tiene que tener espaldas. China ha tenido una característica a lo largo de su historia. Es un país que ha sido bastante cerrado hacia el exterior. Es tan grande que a veces uno no termina de concebirlo, pero es un continente, pensemos que China tiene 1.300 millones de habitantes, es prácticamente como lo que es toda América junta. Entonces, a partir de ahí, China necesita mucho menos el exterior de lo que nosotros creemos. A lo largo de la historia, China es autosuficiente. Los intercambios que tuvo son porque siempre uno necesita o quiere algo, pero eso no significa que China sea un país como, y vamos a sacar el ejemplo británico. Los británicos son una islita que necesitan su imperio colonial para poder subsistir. China no. China no necesita mostrar los dientes a nadie porque China es, vuelvo a decir, tiene una población que son casi cuatro Estados Unidos juntos, y Estados Unidos tiene una población que son siete veces casi la Argentina. Para tener una idea de la magnitud de lo que hablamos. Y China históricamente fue más o menos, aproximadamente, poco más, un poco menos, el 50% del PBI del mundo durante 30 siglos. O sea, ese es el tema que hay que tener. O sea, mientras los europeos eran apenas unas tribus salvajes, China ya tenía una civilización. China es coetánea de los asirios, de los persas, de Darío. China tiene unas raíces tan profundas en la historia que tiene un devenir propio. No piensa como quiere un occidental que piensen. Ellos tienen su forma de pensar. Ellos tienen una tradición de... Pensemos que hablamos de la Argentina tiene poco más de dos siglos de existencia. El Imperio Británico tiene cinco siglos. Rusia, que es una historia larga, tiene apenas un milenio. China es duplico, triplico, cuadruplica, depende de cuando pongamos el punto de inicio de eso. China es... Existía cuando existía el Imperio Romano. No existía el Imperio Romano. Estaban los griegos, pasaron los romanos y los chinos ya estaban antes y siguieron y estaban después. Entonces, a veces requiere un esfuerzo entender dónde estamos parados. Nosotros somos la anomalía, no ellos. Ellos son la regla. China hace una pausa de tres siglas en su historia, que es en la época aproximadamente cuando se cristaliza el dominio occidental con las guerras del opio y donde el Reino Unido humilla a China. Y China lo recuerda y dicen serenamente nos tomamos tres siglos de descanso. Tres siglos una vez y media la existencia de toda la Argentina. Eso es el descanso que tiene China. Pero la China lo que quiere es volver a lo que era. 50% del PBI mundial. Eso es lo que están volviendo. Eso es lo que será en términos históricos. Nos tenemos que olvidar nosotros de la cuestión rápida y facilista de Occidente. A nosotros nos parece que Estados Unidos nacimos bajo un predominio estadounidense y nos cuesta mucho entender que ese predominio en algún momento va a terminar. Bueno, los chinos no, porque los chinos vieron nacer y morir imperios como el de Estados Unidos o el británico muchos a lo largo de la historia y siempre sobrevivieron. ¿Cómo juega el confucionismo en las decisiones internas y externas de China? Bueno, China tiene una característica y esto la comparte con otros países que es una sociedad disciplinada y tradicionalista y jerárquica. Cuando a nosotros nos dicen el comunismo chino hace un pueblo sujeto que no entiende que se deja llevar, manipular, presionar, donde viven aplastados por un Estado omnipresente, eso no es China. O sea, eso no es el marxismo, no es un problema del marxismo. Porque esa misma forma de pensar bajo otro sistema pasa en Japón o en Corea. La cuestión de respetar al superior, de creer que vos tenés un lugar en la sociedad desde tu posición a ser lo mejor que vos podés de subordinar tus intereses personales a tu familia, los de tu familia a tu aldea, los de tu aldea a tu ciudad y de tu ciudad a tu nación. En definitiva, subordinarte vos a tu nación es propio de ese pensamiento que tiene tantos valores como una religión y eso es lo que guía a China. Por eso, en el medio del COVID, China dijo cerramos y se cerró. Y nadie fue a hablar de los derechos individuales y las garantías porque a ningún chino se le pudo ocurrir que sus derechos individuales estén por encima de los intereses de la nación. Y si un gobierno dice algo, debe ser por donde hay que seguir. Si después resultó que eso no funcionó, bueno, entonces ahí sí viene el cambio. Pero en el medio es muy difícil que los chinos lo hagan. Por eso se habló tanto en su momento que lo comentamos que si Xi Jinping no conseguía un buen resultado podía peligrar su cabeza porque los chinos no iban a responsabilidad como hicieron con los emperadores anteriores. Cuando había una crisis, una pandemia, una hambruna, algo que mostraba que el emperador no tenía el favor de los dioses le cortaban la cabeza al emperador. Esto venía por ese lado. Y esto podía pasarle a Xi Jinping. Bueno, aparentemente ha conseguido manejar bien la situación, es el primer país que emerge, están proyectando un crecimiento del 1% de China para este año, mucho menos que tenía pero mucho más de lo que va a ser el desastre occidental. Entonces, yo creo que en ese sentido los chinos van a estar contentos y van a apoyarlo allí. Ahora, lo que se notó con esta pandemia fue que se recrudeció una campaña anti-china y anti-comunista en todo el mundo porque muchas veces es difícil que la gente todavía se cuestione qué es China, si es nacionalista, si es comunista, cómo lo ves en ese tema. eso, la campaña obviamente viene porque están en disputa con otras naciones y las otras naciones son las que tienen los medios de prensa en Occidente, porque volvemos de vuelta a lo mismo, no nos olvidemos que hay otro mundo que es China, entonces en China no hay penetración de las redes sociales estadounidenses o de la cinematografía, está todo muy a cuenta gota porque los chinos defienden lo suyo, como no hay muchas empresas de redes chinas en Estados Unidos, tampoco las hay al revés, hoy Estados Unidos tiene más poderío y más desarrollo en eso, China lo frena, China cuando consigue su desarrollo lo que hace es volcarlo y entonces Estados Unidos es el que retrocede y cierra, que es lo que vemos en la economía, en algún momento en lo cultural vamos a ver lo mismo, cuando China alcance el suficiente grado de desarrollo China va a decir no, no, pero abramos todas las fronteras, seamos todos unos y Estados Unidos va a decir no, 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 porque eso lo hace el que puede competir, no el que no puede competir. Sí, sí, sí. ¿Me preguntabas? Ah, del socialismo. De socialismo, del nacionalismo, o sea, ¿qué se puede esperar de China? Bueno. Tu entusiasmo no me deja terminar de respirar para contestar. China lo que tiene es, y estoy a prestar atención a lo que ellos mismos dicen, es un socialismo con características chinas y eso no es sanata, eso es algo real. ¿Por qué? Porque China agarra al marxismo y al leninismo y lo reinterpreta. El propio Mao con todos los errores y aciertos que haya podido tener hizo una versión china del marxismo-leninismo. Cuando los soviéticos presionaron a China para que China se industrialice, China dijo no, nuestra prioridad es el campo, nosotros somos un país campesino, nosotros tenemos que tener un plato de arroz para cada uno de los chinos, esa es nuestra prioridad. Lo cual no quiere decir que no se industrialicen, pero lo hacían en otros tiempos y de otras formas y con otras prioridades. China divide esa etapa en tres. La de Mao que es la consolidación política, el reconocimiento, no nos olvidemos que el país reconocido era Taiwán. Hasta el año 71, entre el 71 y el 73, China es quien empieza a ser reconocido por las Naciones Unidas y por la mayoría de los países como el representante del pueblo chino. Hasta ese momento China era un algo, un agujero negro en la sociedad y un país mucho más chico como era Taiwán que en realidad es una provincia china era el que tenía la representación. Entonces, la primera etapa con Mao es estructurar internamente el país, sentar las bases de crecimiento, reconocerse internacionalmente, es terminar de cristalizar la revolución. En algún momento y hasta ahí donde podemos ver la independencia china, primero juega con la Unión Soviética pero después se enfrenta con la Unión Soviética. Es más, hasta tiene una guerra, una escaramuza podríamos decir, pero bueno, unos cuantos mil muertos con los soviéticos. Y después está en su juego propio, que eso es una cosa para entenderlo, que se alía con Estados Unidos contra los soviéticos. Nosotros hicimos toda esta lectura desde el punto de vista marxista occidental o capitalista occidental, pero China, ahí lo que empezaba a jugar era lo que era hacer la segunda etapa con Deng, el desarrollo económico. ¿Por qué? Porque cualquier desarrollo de cualquier tipo si no tiene bases económicas no es sustentable en el tiempo. Y eso es lo que te iba a preguntar. Bueno, tengo una seguidilla de preguntas y espero llegar con todas. ¿Cuál es la capacidad económica de China? Bueno, Deng hace esa política de apertura económica donde China dice, nosotros somos socialistas pero vamos a usar herramientas capitalistas porque son más útiles para esta etapa. nos sirve eso. Atrae inversión y es el proceso que mil veces hemos descrito de deslocalización, desarrollo. Un proyecto que después va a tener su tercer parte con Xi Jinping que es el de vivir mejor, el de ser una sociedad desarrollada. Lo que China hoy ofrece a diferencia de Estados Unidos es ser una fábrica del mundo básicamente. Estados Unidos y Europa han deslocalizado la producción y básicamente lo que ellos tienen son pequeños nichos. Pero China produce todo, es cuestión de ir y mirar en una casa y van a ver que desde la silla a la computadora todo está hecho por China. China por ahí tercerizó producciones pero básicamente lo hacen los chinos. China hizo lo mismo que hizo Japón en Corea. Empezaron a copiar y a producir y aprovecharon la coyuntura internacional para desarrollarse trayendo capitales y tecnología. Pero ya pasaron la etapa eso. Tecnología y patentes son dos cosas que habla. Porque esas son las dos etapas. Empezaron a desarrollar la tecnología a hacer una tecnología propia y de mayor calidad y mayor complejidad y después y yo creo que esto es la cristalización cuando vemos ¿quieres patentas más en el mundo? Hoy los chinos patentan más que los estadounidenses. Cada vez más la propiedad intelectual pasa a ser China y no Estados Unidos. Eso es porque China ya no es fabricó cosas ordinarias. China fabrica de todo y fabrica lo mejor y ahora ya no solo fabrica sino diseña. Ahora idea y ese es el salto cuantitativo. La prueba más clara es el 5G mientras Estados Unidos hizo el 1, el 2, el 3 y hasta el 4G llegaron primero los occidentales y pusieron su sistema el 5G lo monopoliza China y esa es una fuente de tiranías con Estados Unidos y mientras Estados Unidos está intentando encontrar una red una tecnología eficiente de 5G propia para no depender de China China ya está trabajando con 6G que calculan que en unos años más ya la van a tener. O sea, no terminamos de llegar al 5G ya están trabajando en el 6. Los chinos lo que querían hacer y lo hicieron es eso es desarrollar su propia tecnología y ahí tenés una muestra que cuando hablamos de un mundo que marchas en la inteligencia artificial la robotización y necesitas una amplísima disposición de datos y eso lo conseguís con las redes 5G esas redes 5G las diseña China y no Estados Unidos. y también la facilidad de reacomodarse a los cambios del ambiente o sea en el momento eso también es una gran ventaja entonces ahí unimos varias cosas las que vimos antes una población que es un continente en sí misma o sea ellos tienen su propio mercado y no necesitan otro mercado o sea cuando vos producís para 1300 millones de habitantes si esos 1300 millones tienen poder de consumo tu mercado es gigante China lo tiene tiene un mando único a través del partido comunista que podrá vuelvo de vuelta con lo de las valoraciones morales éticas y sobre las libertades de todo para los chinos está bien porque los chinos lo que buscan es eficiencia y tiene un concepto como decíamos al principio de la comunidad por sobre mis intereses individuales y a eso le sumas que se han desarrollado como se han desarrollado en las últimas 3 o 4 décadas vemos entonces que tiene el partido comunista tiene mucho consenso eterno pese a todo lo que nos vienen diciendo a veces la propaganda occidental ellos tienen tres problemas básicos el tíbet que ya cada vez lo tienen mejor controlado tienen el problema de Hong Kong y el problema de Xinjiang esos dos problemas los tienen por occidente por eso ahora en estos días acaban de modificar la legalidad de Hong Kong para poder ellos controlar lo que tiene que ver con las disposiciones internas de Hong Kong y evitar desde ahí que se afecte al resto del país y tiene entonces una sociedad disciplinada que acompaña los esfuerzos del partido comunista una vez que alcanzaron la masa crítica una vez que tienen la base económica y la base tecnológica están sentados sobre una situación de control que ya es muy difícil que se pueda revertir entonces básicamente lo que encontrás en China es eso es la suma de las de las de las cuestiones necesarias para ser la primera potencia mundial cuando vos tenés una sociedad disciplinada cuando vos tenés los medios cuando vos tenés una dirección política única readecuarse hacia el interior no es tan difícil y ya lo mostraron cuando con la crisis del 2008 muchos auguraban que China se derrumbaba porque se basaban en las exportaciones y la respuesta de China fue reorientarse hacia el interior y seguir creciendo más o menos como venía vayamos entonces al tema de las fuerzas armadas que fue lo único que podemos decir que no coincidimos con Guillermo Moreno que es cuál es la capacidad real y cómo lo ves desde tu posición ahora sí te pregunto a vos la capacidad de las fuerzas armadas chinas lo que pasa es que Moreno yo le pregunto sobre por qué cree que Trump es el gran ganador y lo que él argumenta es que Estados Unidos es la única nación en el mundo que tiene capacidad de proyectar fuerzas en todo el planeta lo cual es cierto Estados Unidos tiene 12 12 portaaviones hoy ya son 11 porque hay uno que dejó de ser operativo y de esos 11 portaaviones normalmente tenés creo que 5 si no me equivoco están en una etapa de modernización mantenimiento o sea la disponibilidad real son 6 portaaviones Estados Unidos por su modelo que hereda del imperio británico necesita hacer una apertura de los mercados como en su momento hicieron amenazando a los japoneses en forma abierta con las armas a que abran su economía y eso hizo un poco el Japón moderno de hoy esa mecánica de forzar situaciones no la usa China porque y esto es un tema histórico por eso hablamos al principio China es una nación comerciante ellos son comerciantes por naturaleza toda la vida han sido comerciantes y al ser toda la vida comerciantes lo que ellos hacen es negocios eso puede ser leído a veces como lo leen como bueno no les importa negocian con un dictador o puede ser como bueno ellos no se meten en tus cosas ellos no te van a hacer un golpe de estado no te van a cambiar el gobierno y van a dejar que vos hagas lo que quieras entonces los requerimientos de China son defensivos y los de Estados Unidos son ofensivos ahí está la diferencia Estados Unidos siguiendo esa tradición anglosajona llega e impone su cultura y destruye lo que había antes si uno ve a los británicos cada lugar donde ellos colonizaron ellos destruyeron lo que había antes no se mezclaron los habitantes locales fueron diezmados reducidos a un mínimo cosa que no han hecho los chinos o sea hay que prestar atención a eso porque uno dice ¿por qué vos crees que China eso me lo han dicho muchas veces ¿por qué crees que China no va a ser? no va a ser porque no lo hizo nunca ¿por qué habría de cambiar sus 5000 años de historia? si no lo necesitan además pero lo que sí necesitan es garantizar el abastecimiento comercial las rutas comerciales el abastecimiento propio de petróleo ellos habían encontrado una solución a medias mientras ellos construían una marina de guerra capaz de garantizar los flujos comerciales habían diseñado también una ruta interior terrestre que era la ruta de la seda entonces lo que ellos lograban llegar eran los mercados europeos por tierra con rapidez y con eficiencia todo lo que mucho se habló cuando se habló tanto sobre el tema de la ruta de la seda pero sobre todo lejos del alcance de Estados Unidos Estados Unidos no les iba a poder bloquear los pasos marinos entonces ellos van a poder seguir comerciando sin que los asfixien económicamente y vemos que la principal estrategia que hoy y que en las últimas décadas se ha usado Estados Unidos es la de asfixiar a los países que se le enfrentan entonces el objetivo chino es otro China no necesita desarrollar una marina de aguas profundas ya con que tenga una marina de litoral que garantice ese flujo era suficiente lo cual no quiere decir que se estén preparando para una segunda etapa porque si no van a estar también limitados en ese aspecto entonces si hay un proceso de desarrollo de China que tenemos que después considerarlo en función de la potencialidad de lo que tiene China y de lo que es Estados Unidos bueno lo que proyecta China hoy que estamos hablando de los porta de los portaaviones Leomin y Shandong 7 planificados tiene desplegados 330 buques y 66 submarinos o sea 396 en total Estados Unidos en cambio tiene desplegados actualmente un total de 283 211 buques y 72 submarinos bueno Estados Unidos se ha hecho público han dicho sus jefes en la marina que para garantizar las tareas que tienen necesitan al menos 350 400 naves hoy están en 200 poco más de 250 lo cual vemos que están en una en una situación de por debajo de su potencialidad uno de los argumentos clásicos es el tema de los portaaviones lo cual a mí en lo particular no me termina de convencer demasiado y no soy yo obviamente hay dos corrientes quienes dicen que con los avances tecnológicos y los misiles hipersónicos son 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 buques demasiado caros y que quedan demasiado expuestos entonces siendo caros y siendo expuestos no justifica la inversión que requieren no requieren tenerla ser una prioridad como son o sea Estados Unidos ha montado las flotas en función de otra de otra realidad durante la segunda guerra mundial Estados Unidos perdió muchos portaaviones o sea demostraron que hubo fragilidad hoy algunos confían en que esos mismos sistemas hipersónicos son capaces entonces de evolucionar y transformarse en sistemas antimisiles sí pero es probable que siempre vayan llegando tarde porque cuando lo consigan eso vas a tener un desarrollo de los atacantes superior entonces lo que vos ves es que primero está en duda eso segundo esas flotas son para apoyar ataques a países que no tienen medios serían imposibles utilizar contra Rusia o contra China y sobre todo lo que empezás a ver es que China decide proyectar un poco su fuerza porque China no tiene las casi mil bases que tiene Estados Unidos en el mundo entonces empieza a buscar otra estrategia salvo la base en Djibouti no se le conocen otras fuera de la región lo cual hace que China haya primero usado el Lionin que fue el portaaviones que menciona Guillermo Moreno que fue un portaaviones hecho en la época soviética cuando se desmembra la Unión Soviética se estaba fabricando en Ucrania Ucrania decide porque la nave estaba construida en un 70% no lo podían terminar no tenía sentido tampoco terminarlo se lo vende a China China lo transforma en un portaaviones moderno se usa en un casco viejo pero la tecnología es moderna son portaaviones relativamente chicos hacen un segundo portaaviones en un tiempo récord que es en Shandong que es es un gemelo básicamente de Lionin pero ahora hay cinco portaaviones más que ya se están construyendo estos cinco son de desarrollo exclusivamente chino porque lo que hicieron los chinos fue tomar estos dos como modelo para desarrollar tecnologías propias o sea que entonces hablamos de lo para el 2025 proyectan son cinco años cinco portaaviones más o sea estaríamos con siete portaaviones operativos cuando Estados Unidos está con serias dificultades porque lo único nuevo que pusieron fue el Gerald Ford que es un portaaviones caro y que hoy está funcionando un 50% de su capacidad cinco años y una pandemia de por medio lograrán este objetivo los chinos seguramente sí los estadounidenses probablemente se tendrán que conformar con tener menos de lo que hoy tienen bueno bueno hablamos de lo que tienen actualmente ahora lo que proyectan a corto plazo porque siquiera estamos hablando de largo plazo China tendrá 450 buques y 99 submarinos operativos y Estados Unidos unos 351 y 355 para el año 2030 y ahí entra lo que vos estabas diciendo siempre que Estados Unidos supere bien el tema de la pandemia siempre que Estados Unidos consiga no dividirse como Estado porque es uno de los problemas internos que tienen que es bastante serio una de las cosas que va a terminar pasando probablemente es que China va a crecer en su poder y hoy Estados Unidos va a disminuirlo porque Estados Unidos lo que tiene es una flota obsoleta en muchos aspectos y hay algunas cosas muy claras el modelo como te mencionaba antes de Gerard Ford que es la nueva clase de portaaviones hace 5 años que está en pruebas y está recién en un 50% de su capacidad operativa y cuando vos consideras todo eso te das cuenta en realidad que China que Estados Unidos tiene grandes dificultades porque lo que pasó acá fue que Estados Unidos en la guerra del Golfo siempre hubo un negocio militar e industrial pero después que ganó la guerra se creyeron realmente que se había acabado la historia entonces privilegiaron el negocio por sobre las necesidades reales cada uno de los productos que vienen sacando es un desastre o sea el destructor Sunwald o el F-35 son muestras de algo que se impone por presiones políticas y económicas pero no por capacidad le vendieron a 50 países el F-35 y es un avión que tiene registradas creo que cerca de 1500 fallas para tener una idea de lo que estamos hablando es un avión que tiene de lo que se le ocurra funciona mal es un avión lento y su única capacidad es tener una silueta baja para la detección del radar fuera de eso es podríamos decir un avión inferior a un F-16 caro extremadamente caro y muy caro de mantener ¿cuál es la razón que Estados Unidos lo mantiene y lo sigue empujando el negocio? no hay otra explicación el F-22 Raptor era muy superior extremadamente caro pero lo discontinuaron y empezaron con el F-35 ¿por qué? porque Boeing gana más plata con eso es un problema de negocios China no juega con esa lógica Rusia no juega el presupuesto ruso que es 15 veces menos o 10 veces menos que el de Estados Unidos es mucho más eficiente y cada arma que saca Rusia es asombrosa en su capacidad y en su calidad de innovación Estados Unidos es un modelo de 30 años de atraso y eso está reflejado en las fuerzas armadas de Estados Unidos que hoy serían incapaces de mantener una lucha no pudieron atacar a Irán no pudieron atacar a Venezuela ejemplo claro y lo vimos en las noticias hace una semana fue cuando Irán llevó un buque para abastecer el petróleo a Venezuela y Estados Unidos amenazó con hundirlo y Irán dijo que en realidad iba en realidad que si lo hiciera lo iba a hundir sus barcos en el Golfo Pérsico y salió tanto China como Rusia a apoyar al barco de Irán o sea llegó y llegó hasta Venezuela si fueron 5 petroleros que estaban mandando en realidad ya llegaron 3 en el momento que estamos grabando esto que hay 2 más si indudablemente las albertías de Irán de tomar represalias en el Golfo Pérsico fueron tomadas muy en serio pero por eso si Estados Unidos tiene esa capacidad ¿qué capacidad puede tener entonces para desafiar abiertamente a China? ninguna eso es lo que hay que empezar a entender esto no es cuestión de ser fanatismo es de ver la realidad bueno ahora quiero entrar en algo que para mí a China no pasa y nos estamos riendo porque la verdad tuvimos que grabar esta parte varias veces agua agua viste C2 B3 agua y pone no es lo mío pero bueno veniendo volviendo a ese tema hablame de las cuestiones de los misiles sin datos de nada y vos vos contame los chinos hace unos años atrás si no me equivoco fue en el 2013 estoy diciendo muy de memoria sacaron un misil que se llama Dong Feng si él dice de memoria imagínate lo que podría decir yo de este tema militar no confundan el Dong Feng 21 con el 41 que es un misil intercontinental este es un misil antibuque con un alcance aproximado de 3500 y 1700 kilómetros ¿por qué era tan innovador? porque era un misil con características ya de hipersónico y que lo que tenía era un alcance que si uno proyectaba 1500 1700 kilómetros desde las bases por ejemplo lo que están haciendo las Islas Paracels en el medio del mar de China el radio de eso hacía que sea extremadamente peligroso que un buque norteamericano se meta ahí que esto traía aparejado un problema entrar con esos buques impediría lo que habitualmente suele hacer Estados Unidos ponerse en las costas y desde los portaaviones bombardear impunamente o con misiles o con aviones a los países que quiere atacar no arriesga nada porque no puede haber represalias hace un daño limitado en general hacen más daño que lo que pueden llegar a ocupar y después se retiran y eso ha sido más o menos el modelo sobre todo de la guerra el golfo en adelante este misil chino rompió ese equilibrio ya un portaaviones debe estar a más de 1500 kilómetros de distancia lo cual dificulta muchísimo la operatividad de los aviones que tendrían que ir atacar y volver estaba muy en el límite algunos aviones lo alcanzan otros no con tarjetes suplementarios pero vos llegas atacas y volvés no tenés tiempo tampoco de meterte en ninguna porque todavía no está descartado que pase si bien hay muchas teorías ningún enfrentamiento con otros aviones es muy rápido de tenerse muy al límite ahora China sacó un nuevo misil que es el Dongfen 26 y este tiene un alcance de 4000 kilómetros lo cual significa que llega hasta las islas de Wuhan hasta las bases norteamericanas básicamente Estados Unidos no tendría ya ninguna posibilidad de acercarse y de atacar a China continental salvo que utilice un sistema balístico se usa los misiles estratégicos los misiles nucleares que siempre vemos en las películas de los hilos o de los submarinos eso ya es una guerra abierta estamos hablando de otra cosa estamos hablando acá de estos golpes que suele hacer Estados Unidos que lo vemos que es Israel contra otros países árabes y que no llegan a una guerra porque el otro país no puede contestar y nadie se atreve a dar ese paso para que sea una guerra abierta pero por otro lado vos sufrís constantemente la presión de los ataques este sistema rompe ese equilibrio entonces China ya consigue la inmunidad que necesita inclusive podría mañana si querría atacar a Taiwán y las posibilidades de Estados Unidos de prender una ayuda concreta y real son muy escasas muy escasas y dudo que cualquier país en la región Corea o algún socio norteamericano quiera meterse en una guerra con China para defender algo así bueno no nos queda tanto tiempo yo mociendo que vos intentes hacer un cierre cinco minutos si seguimos tenemos pensado hablar algunas cosas más sobre la alianza con Rusia pero vamos a tocarle eso muy por encima si me gustaría hacer un paréntesis sobre el tema de los aviones de quinta generación que es otro de los factores que en este tipo de enfrentamientos son importantes y ahí es donde vemos un poco el resumen de todo lo anterior China y esta no te dejé hablar pero bueno sigo directamente China desarrolló un casa el Chengdu J20 que es un se lo acusó de ser una copia descarada del F35 es realmente y para que vean que no somos también pro chinos altamente probable que sea verdad porque ha habido una filtración se robaron varios terabytes de informaciones y China saltó de diseñar dificultosamente aviones de tercera generación a un avión de quinta generación saltó la primera etapa estamos hablando por lo menos de 20 años de desarrollo ese avión el Chengdu tiene unos parecidos notables como dice Trump con el F-35 norteamericano pero los chinos primero el F-35 era el que tenía tantos errores pero entonces arreglaron los errores de esto vamos despacio esos errores que tenían cuando China toma el avión la propaganda enseguida occidental dijo bueno ni debe volar lo primero yo me acuerdo haberlo leído es un avión que lo tienen para carretear por las pistas y decir que tienen un avión de quinta generación pero esto no vuela bueno si vuela no tiene características de quinta generación pero resulta que los medios especializados por lo menos dicen que el Chengdu J-20 es superior al F-35 porque los chinos volcaron capacidad propia capacidad rusa y corrigieron todos los errores que tenían cuando lo hicieron lo mejoraron y es más la primera etapa los primeros J-20 son aviones que tienen algunas limitaciones pero se prevé que ahora China va a comenzar masivamente a fabricarlos gran ventaja con el resto que no puede hacer eso Estados Unidos Rusia no puede fabricar masivamente por eso tiene poco menos de 72 aviones si no me equivoco es la proyección de los Sukhoi 57 que es el avión por excelencia por excelencia pero hay que hacerlo en cantidad de limitaciones porque no hay plata para tanto China no va a ser masivamente como pueda ser Estados Unidos como podía ser Estados Unidos Estados Unidos ya le está costando hacer eso pero lo va a hacer después de las pruebas de este avión por eso tuvimos unos años donde hicieron cantidades limitadas porque vos testeas el avión corregís errores y la masividad después viene con una misma versión pero mejorada superior que eso es lo que está haciendo bueno ahí tenés un ejemplo de como China construye diseña la velocidad que lo hace la masividad que lo hace y como Estados Unidos no le puede seguir el ritmo China a partir de esto consigue posicionarse en un escalón que solo lo tenía Estados Unidos y Rusia o sea indudablemente esto más el respaldo ruso que le brinda energía a través de los gasoductos en Siberia donde están haciendo un segundo gasoducto más los F-35 perdón los U-35 que les vendió en su momento que eran los aviones más avanzados que prácticamente tenía Rusia el apoyo para el diseño de motores porque el talón de Aquiles de los chinos es el diseño de motores propios para este tipo de aeronaves un avión de quinta generación tiene algunos requisitos que Rusia recién los consigue con esto que Estados Unidos lo había conseguido si antes por eso digo que Estados Unidos tuvo un parate histórico un avión de quinta generación necesita ser sigiloso y necesita tener velocidad crucero sin poscombustión lo cual significa un ahorro de combustible y una mayor radio de acción los rusos lo que consiguieron un paréntesis con esto que es interesante de notar es que es distinta la filosofía mientras los norteamericanos confían 100% en un avión invisible que pueda atacar y desaparecer sin que lo detecten los rusos no confían en ese criterio entonces solo le hacen una firma de radar muy chica en lo frontal que es lo que ellos consideran que puede llegar a interesarlo después en el resto el Sukhoi 57 no es un avión extremadamente sigiloso lo que tiene es un enorme alcance y a partir de eso una altísima maniobrabilidad más que el F-35 y que el Chendú que también el Chendú mejoró al F-35 entonces de esa manera es una estrategia distinta porque son distintas las funciones que le asigna la capa de China Rusia necesita un caza polivalente mientras que Estados Unidos en el F-35 tiene un avión de ataque y esa función la cumpliría el F-22 entonces a partir de esto lo que hace China es desarrollar un modelo de avión que supera las características de sus rivales por lo menos los norteamericanos entonces ahí ya estamos hablando de lo que es y para terminar de redondear la historia lo dota de unos misiles que son ahora los PL-15 que son unos misiles hipersónicos lo cual le da una ventaja comparativa contra cualquier otro avión porque la capacidad de ataque de estos Chengdu con esos misiles que reemplazan a los PL-10 anteriores es muy superior entonces China ya es una realidad ya es una amenaza seria entre los portaaviones los submarinos vamos a poder decir no tienen experiencia de combate no tienen la experiencia de combate de Estados Unidos no tienen experiencia en los productos no están testeados como los norteamericanos seguramente también es cierto pero es cuestión de tiempo ya consiguieron estar igual ya tener una fuerza disuasoria nuclear que es mucho más chica que la norteamericana pero lo suficientemente importante como para decir no los ataquen porque el daño puede ser enorme las fuerzas convencionales hoy de China son al menos un desafío para los Estados Unidos que es un ejército gigante pero atrasado tecnológicamente recuerdan lo que decía Saddam Hussein con su ejército de un millón de soldados y que Estados Unidos los atacó a distancia y diezmó las fuerzas de Hussein sin tener prácticamente bajas las únicas bajas fueron accidentes no podían responder el fuego bueno eso es lo que está empezando a pasar a Estados Unidos China tiene un ejército que va a combinar cierta masividad con una eficiencia tecnológica cambió la doctrina militar china hoy ya no es el ejército de la época de Mao que es mandamos al muere millones y millones y millones y ganamos por saturación no no se transformó se achicó se hizo un ejército más profesional pero mucho más tecnológico y los famosos avances tecnológicos de inteligencia artificial que venimos hablando y que es lo que te define todo esto como vos garantizas los avances tecnológicos constantes porque vos cuando sacaste ventaja la tenés que conservar claro como la garantizas plata con plata eso es lo que tiene China esa es la gran ventaja China es eficiente para producir para fabricar y lo que todavía no lo tiene lo va a conseguir talón de Aquiles algunos problemas con Rusia las disputas con el lejano oriente ruso porque ellos tienen Manchuria que tiene más de 100 millones de habitantes y los rusos están prácticamente despoblados y algo que ha hecho ruido se habló poco pero hizo ruido en Rusia fue la idea de China de empezar a tomar posesiones en el Ártico el tema de estar de tener presencia en el Ártico a Rusia no le gustó nada porque eso es una zona rusa entonces creo que Rusia entiende que China tiene que ocuparse del mar meridional de China Asia Central comparten algunas zonas de influencia con Rusia pero meterse en el Ártico es meterse en el corazón ruso yo creo que ahí lo van a tener que conversar un poco más pero básicamente lo que los une es el espanto Estados Unidos así que por el momento Estados Unidos a Occidente y el globalismo porque no es solo Estados Unidos no es el Estados Unidos de Trump muy bien más rápido fue un cierre la verdad que está muy interesante pero bueno tenemos que dar un descanso a la gente que nos sigue el próximo programa vamos a contar con la presencia de Gabriel Merino es una persona muy interesante va a tocar temas también geopolíticos y seguramente después de él volvemos con vos solo con vos como para redondear estos temas y hablar un poco más de Rusia de Irán y de otros países y también me gustaría que la gente los que están viendo que nos comenten si les interesan estos temas porque son temas muy poco hablados salvo en ámbitos muy específicos y es que a Marcelo le gusta mucho no solo me gusta yo creo que son importantes pero también por ahí no le gusta y bueno les puede gustar hablar de otras cosas y un tema agendado que un día vamos a empezar a hablar que lo tenemos muy pedido es el tema de la leyenda negra que es lo que pasa con la disparidad así que mientras tanto bueno nos vemos entonces en el próximo programa mientras tanto con Azul y Morena que están ahí a full ayudándonos con el tema de Patreon que es muy nuevo acá en la Argentina pero que en el resto del mundo hay muchos programas como dije a un principio que viven gracias a esto a gente que de repente bueno estos dos locos les creo los quiero y apuesto estamos hablando de 3 dólares el mínimo mensual como para que en todo el mundo los que quieran seguir escuchándonos puedan apoyar en el detalle del video tiene todas las formas hacia los libros no quiero ser repetitiva pero es importante y Azul prometió pronto pronto estar con nosotros en el podcast que lo estamos armando de ahí que también va a ser muy interesante así que bueno el equipo de ACTV con todas sus limitaciones está acá tratando de producir contenidos que realmente sea interesante y que bueno nos sirva a todos como para analizar lo que está sucediendo en el mundo así que lo del podcast creo que va a ser una realidad este fin de semana vamos a seguir estamos ahí presiona a Azul lo planteo así para que de una vez lo saquemos y porque detrás de cámara que nos hace todos apuntes se está escuchando y se ponga ahí en el compromiso porque no podemos perder mucho ella se compromete no solo Azul hay otras que también están dando vueltas Morena no 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 me refiero a Morena no bueno yo no sé Morena sí ya está con la tenemos que estar ahí sosteniendo con la Correa que tenía unas ganas de salir a hablar y todo en sus tempranos 16 años pero bueno Azul era tan chica así cuando arrancó así que ya ya es casi vieja en ese tema así que bueno en cuanto a ustedes muchísimas gracias nuevamente realmente es un lujo y un placer para nosotros tenerlos acá en cada en cada programa poder estar respondiéndole los mensajes esperamos estar a la altura de las expectativas de ustedes muchísimas gracias lo invitamos nuevamente que se suscriban a nuestro canal de YouTube que den like que invite a sus amigos que hagan lo mismo y mándenle una invitación de Patreon y por ahí algún loco más quiera apoyarnos y estaremos muy agradecidos nos vemos en la próxima edición de Humo y Espejos que nos vemos Gracias por ver el video.